Vino para Contar Juanina que está haciendo historia Así que, Mauricio, ¿cómo estás? Hola Gustavo, sí, la verdad Un placer nuevamente, otro sábado acá por la pantalla de TeleSol Y bueno, esperando que estén del otro lado Se comuniquen con nosotros Les recuerdo las vías telefónicas Las vías de contacto Whatsapp 264-436-1327 Nuestra fanpage Vino para Contar Y si se perdieron el programa Hoy o mañana lo pueden ver a través de nuestro canal de Youtube Que es Vino para Contar A partir del lunes Presentamos, vamos, que volvemos Vino para Contar Bueno, aquí estamos Para comenzar entonces con la primera parte del programa Como se habrán dado cuenta Estamos solos, más solos que ¿Cómo dice el dicho? Que Kung Fu Hablamos de una serie vieja, digamos, ¿no? Hablan el Día de la Madre Bueno, exactamente No está Miriam con nosotros No sé, ¿avisó que no venía? Sí, avisó, avisó ¿Avisó? Avisó, avisó Claro, no sé cómo vamos a hacer para poder manejar el programa sin ella Sobre todo la parte de vinos La parte del vino, la parte del vino Con algunos dones que ella, dice, recibió a partir de los 20 años Y desarrolló, bueno, todo su estudio sobre lo que es astrología Horóscopo chino y demás Pero más que nada queremos hablar con ella Conocerla Saber cuándo comenzó con esto Conocer a la persona Mara Barros Así que Le extraña a la gente Mara antes estaba en los medios Estaba en las radios, en los canales Así que ¿Quién le dice que a partir de ahora Vuelve a los medios? Bueno, vamos a la primera parte de la entrevista Y hace tiempo que vengo retraída y no estoy en los medios Y bueno, y ustedes son tan queridos para mí Que muchas veces me llaman y digo No, todavía no estoy, no estoy preparada Porque falleció mi hermano hace un año Y eso me ha llevado a estar más pendiente de mi madre Que está sola Tiene empleadas, pero bueno Está sola, digamos, yo soy su única hija Y bueno, y eso me hizo retraerme bastante Y estar pendiente de mi hogar y de mi madre Nada más Y no he vuelto a los medios Pero con Canal 5, Telesol Desde Guillermo Rojas Hasta ustedes acá Hasta el último camarógrafo amoroso Cameramen Son muy queridos para mí Toda la gente, toda Marcelita que se fue Toledano Todos que me saludan con tanto cariño Hacen que yo esté acá Porque los quiero Y bueno, ya quiero reincorporarme nuevamente a los medios Después de haberme retraído por mucho tiempo Porque los duelos hay que hacerlos Eso es necesario, nos contabas recién ¿Qué son? O sea, respetar duelos Son duelos Sí, son duelos Que no siempre tiene que ver con la muerte de una persona No, no, no Las pérdidas Los duelos dicen de la psicología que son Las pérdidas afectivas Las mudanzas Y las separaciones Esas tres causas Hacen que la persona Generalmente lo mejor que puede hacer Es retraerse Hacer su duelo Y buscar la energía de la naturaleza Es decir, yo siempre recomiendo Ir al dique A donde están los cerros El agua El agua descarga lo negativo Porque los duelos son negativos Claro Y los cerros te dan energía positiva Energía pura Entonces hay que hacer eso Yo realmente reconozco Que ella me ha dado una energía superior Y no se puede creer Que por ejemplo Mi madre le agarró antes de ayer Una enterocolitis Y no llame a médico Digo, llamo a la emergencia Digo, no, la vamos a superar Y con unas gotitas para el vómito Y una para el dolor Y yo ahí Mi mamá ayer estaba perfecta Peinadita, bañadita Y perfecta Estoy bien, hija Estoy muy bien Es la energía que yo tengo Una energía sanadora Sí, bueno Es innegable O sea, no se puede ocultar Tu energía Tu alegría además Porque es como una actitud De estar siempre bien Y bueno Voy a cumplir 71 años En octubre Y me dice Nadie me lo puede creer Sí, por supuesto Porque realmente Tengo una energía De una persona más joven Que es más vital Que le gusta la falda corta Que todavía quiere estar arreglada Que va permanente a la peluquería Este, que bueno Que trato de sacarla a mi mamá Y bueno A ella le encanta salir Y entonces vamos Y tomamos un cafecito En una de las estaciones de servicio Que está cerca de casa De ella a dos cuadras Y a cuatro hay otra A la de cuatro Hay alcohol Así que ahí vamos a tomar cerveza Con unos angustitos Y sacamos fotos Y la ponemos en el Facebook Y es una energía muy positiva Que trato de dársela A los que tengo cerca En tu Facebook Leí un mensaje Que decía La felicidad está Dentro de uno Creo No hace falta Sí, no está con otro No depende de nadie No depende de nadie Sino que está dentro de uno Claro O sea, la actitud La actitud positiva Yo creo que eso es lo que Dios me ha regalado Una actitud positiva Ante los problemas Ante todo Y eso es lo que trato de contagiar Y de dar a los demás Bueno Mara ¿Cuándo arrancaste con esto de la astrología? Desde muy pequeña Sí, sí, sí Yo desde chiquita Muy joven en realidad Cuando iba a la escuela Iba con mis hermanos Y mi mamá los días lunes Nos ponía los guardapolvos Este Los delantales que iban Prendidos atrás Con moño todo Almidonado Con la plancha de carbón En aquel entonces Allá en Uyun, querido Y bueno Este Íbamos con flores Para las maestras Y sin embargo Que mis hermanos Han sido re amorosos Los dos ya no están Este Las maestras decían ¡Ay, viene mi mariposa! Me puso uno Y no era mi maestra Era otra ¡Ay, viene mi mariposa! ¡Ahí viene mi mariposa! Y yo les daba besos A todas las maestras Y era así muy carismática A los 20 años Venía en el colectivo De trabajar Ya iba a la universidad Ya trabajaba Trabajaba en la universidad Popular de profesora Estudiaba piano Música Y estudiaba también Este En el profesorado Física, química Y mercilología Y ahí te pasa una cosa Rara Ahí me pasa una cosa Que te marca Que es Marca mi vida Venía en el colectivo Y venía un vecino Y yo era de la unión vecinal Porque mi padre No podía ir a las reuniones Y ahí iba yo Entonces Tenía 20 años Se va a bajar Mi vecino Que también estaba En la comisión Y me dice Hasta mañana Y yo le digo Hasta mañana Y me quedé así Bueno A las dos cuadras Me bajo yo Llego a casa Y le digo Mami Me pasó algo raro Muy feo Que se fue a bajar Tal señor No lo quiero nombrar Por sus hijos Que son tan amorosos Y le digo Y le vi en la cara Que se va a morir ¿Cómo que se va a morir? Sí, para mí se va a morir Como que le vi la muerte En la cara Y este se va a morir Bueno Al otro día Me sentimos mal Al otro día Me fui a trabajar Cuando volví al mediodía Me dice mi madre ¿Sabes lo que pasó, hija? Se murió tal señor ¿Qué le pasó? Dije yo Se fue a levantar Y le dio un infarto Y murió En el momento A las ocho de la mañana Bueno, eso me choqueó Pero claro Al denotar Que había una clarividez ¿Qué hago yo con esto? Claro Yo me choqueé Porque imagínate Si vos le hubiese avisado Pensás Si le hubiese avisado A la familia Quizás Digo yo Podían haberlo salvado Y si no lo avisás No lo salvaste Pero no, no Estaba que tenía que suceder Entonces me hicieron Estudios psicológicos Psiquiátricos Y parapsicológicos Y se descubrió Mi clarividencia Tengo una clarividencia Y dones De ayuda espiritual Y de sanación Que están impuestos En la iglesia Porque el psiquiatra Que me atendió Me dijo Tenés que imponerlo En la iglesia Para que nadie te persiga Pero yo esto Lo digo acá Este Pero no No Trato de no Lo hice muchos años Con la gente En la terapia intensiva Que las enfermeras Sabían de mis dones Y me mandaban gente Pero ya no lo hago Porque ya Tengo mi edad Mis años Y me dedico A mi familia Este Pero toda vez que puedo Que me consultan Trato de enviar Mi buena onda A esa gente Y mis dones de sanación A la gente Que nos necesita Para ayudar Son dones Que vinieron conmigo Y yo los desarrollé Yo los desarrollé Vos sos creyente De una persona creyente Muy creyente ¿En qué crees? En Dios Sobre todo en él Y en los arcángeles Los arcángeles Son intermediarios Que son los que nos permiten llegar Son seres espirituales Muy luminosos Muy pudos Que nos permiten llegar a Dios Por lo tanto Nosotros Nosotros somos impuros Es difícil Que lleguemos a Dios Directo Pidiéndole un favor Sin embargo Si nos referimos A los arcángeles Ellos van Con ese pedido Y ellos proceden A través de las Lesiones de ángeles Y vienen a ayudarnos Es que yo estudié A partir del momento Que se descubren mis dones Comienzo a estudiar Porque el sacerdote Que me recibe La información De que yo era sanadora Me dijo Tenés que saber Que el que cura Es el de arriba Vos sos un instrumento Leé y estudié ahora Libro de sanación Y eso hice Estudié sanación Libro de sanación Un montón De autoayuda Astrología Anxología Metafísica Control mental Fensui Todas las otras Terapias alternativas Y complementarias De la medicina Leía libros de medicina De psicología Y bueno En 50 años Y ya voy a cumplir Los 71 En 51 años Creo que he acumulado Una serie de conocimientos Que me permiten Ayudar a los demás Porque los demás Viven la vida Y creen que Todo nos viene Y lo tenemos que aceptar No podemos modificar Nuestro destino Lo podemos modificar Hay signos Que son Que tienen cierta Predisposición A la felicidad Por ejemplo Al amor Todos los signos Tienen algo de bueno Y algo de malo Lo que depende De lo que depende Son de las influencias Planetarias De la influencia Del sol La luna Y de los planetas Es decir Todo depende De el día Que hemos nacido El año Que hemos nacido Y la hora En que hemos nacido Eso determina Que hoy Por ejemplo Que lo estaba contando A los chicos La luna Está en Capricornio ¿Qué significa eso? Que la luna Que es el satélite De la tierra Que está a 270.000 millas De la tierra Un asteroide O un planeta Que estén un poco más alejados No pueden influir Como influye la luna Que está tan cerca De nosotros Es un astro maravilloso Que permite Que influye Directamente Sobre los seres vivos Sobre los líquidos Influye en los océanos En las mareas Eso te iba a decir Sobre los líquidos Es decir Como el polvo humano Tiene tres cuartas partes De líquido Igual que los animales Influye muchísimo Sobre el nacimiento El crecimiento Y la vida De los seres humanos Y de los animales Por ejemplo Y de las plantas Las plantaciones Y en las mareas Yo tengo un primo Que es médico Que yo le explicaba esto Y él cuando se fue De vacaciones Allá en Santa Clara Del Mar Creo que estaba Comprobaba Cómo las mareas Influían con la luna Realmente Es maravilloso Verlo eso Influye la luna Sobre todo Sobre los líquidos Entonces La luna Es el principal astro Que nos influye También el sol Por nuestro nacimiento Donde estuvo el sol Cuando nacimos Hoy es un día Muy importante Astrológicamente Porque el sol Empieza a beneficiar A los signos de tierra Porque hoy Comienza el mes De Virgo Por lo tanto Beneficia a los virginianos Capricornianos Y también A los taurinos Los signos de tierra Muy beneficiados Por un mes El mes De Virgo Luego vendrá El mes de Libra A partir del 23 de septiembre Comienza el mes de Libra Que es el mes del amor De la belleza De la estética De la justicia Este Un mes muy bonito El mes de la primavera Donde todo renace Ahí hay que hacer rituales Porque dejamos Lo latente Que trajo el invierno Y con la primavera Renacemos Resurge todo Un mes de la primavera